hola amigos el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de pantalla de este teléfono de la compañía cricket modelo u325 ac como ven tiene lo que es un bloqueo de pantalla y lo que vamos a hacer es quitar lo que se bloqueó obviamente les aclaro que esto borra todo el teléfono aquí está lo que es el modelo así que hay que sacar lo que es el chip y lo que la memoria porque se le va a borrar todo a lo que es el teléfono vamos a proceder a apagarlo vamos a proceder a presionar lo que es botón volumen arriba y el botón de encendido durante unos segundos hasta que aparezca lo que es un menú vamos a presionar volumen arriba y el botón de encendido vamos a esperar a que aparezca lo que es el menú que les comento a veces no suele aparecer la primera así que hay que ser pacientes vamos a volver a presionarlos todos al mismo tiempo lo presionamos y tienen que aparecer unas letras en blanco aquí están ahora vamos a ir con volumen hacia arriba hasta la opción número 1 la que dice recobre y vamos a confirmar con botón volumen abajo una vez que le demos a volumen abajo va a salir lo que es un android acostado aquí presionamos el botón de encendido y rápidamente volumen arriba y lo soltamos aquí le damos donde dice web data y donde dice web caché le damos al botón de encendido aquí le confirmamos esperamos a que se haga el proceso luego vamos hacia abajo donde dice web caché le damos al botón de encendido otra vez le damos en sí esperamos a que se haga el proceso y aquí simplemente le damos a lo que es la opción número 1 el teléfono se va a reiniciar obviamente se va a formatear va a tardar de un minuto minuto y medio en encender hay que esperar a que termine lo que es el proceso y también les comento que a más de alguna persona se le habló que con cuenta de google así que hay que proceder a quitar lo que es ese bloqueo en el cual va a estar en la descripción de este vídeo para que lo estén checando y esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta la próxima adiós